En Islandia, ¿no? Se grabó el muro porque nos vamos a ir allí que hace fresquito. Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de... Chan, 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 chan. Juego de Tronos. Esta semana he hecho un poquito de calor y no he podido leer nada. He tenido muchísimo trabajo. ¿Y a qué he dedicado esta semana? Pues a terminar de ver la última temporada de Juego de Tronos. Os advierto que este vídeo contiene spoiler tanto de la serie como de los libros, así que si no habéis visto la serie o no habéis leído los libros y no queréis cómenos un spoiler, os aconsejo que no veáis el vídeo y me despido de vosotros. Para los que hayáis leído los libros y hayáis visto la serie, vamos a hablar de la última temporada y un poquito de los libros de Juego de Tronos. Hoy tendremos detrás las localizaciones que sirvieron para grabar los escenarios de Juego de Tronos. Pues vamos a ver las localizaciones que sirvieron para grabar en Volantis, en Merín, estaremos en Dubrovni, que fue la localización que se utilizó para Desembarco del Rey, pero ahora mismo nos vamos a trasladar a Islandia, a El Muro, porque allí por lo menos hace fresquito y aquí hace un calor que no os lo podéis ni imaginar. ¿Os ha gustado la última temporada de Juego de Tronos? A mí no mucho, la verdad. Es verdad que los dos últimos episodios estuvieron muy bien, fueron épicos, fue un final que se corresponde con siempre los finales de temporada de Juego de Tronos, pero la verdad es que el resto de la temporada, para mi gusto, ha aflojeado bastante. ¿Por qué? En mi opinión, pues porque ya va la serie por su lado y ya va el libro por su lado y se nota muchísimo la bajada de calidad, en mi opinión. Yo creo que las otras temporadas fueron más interesantes y estaban mejor construidas y eso obedecía a que iban siguiendo un poco las líneas del libro. Yo no me he leído Juego de Tronos, debo decir que no me he leído Juego de Tronos, pero convivo con un gran fan de Juego de Tronos. Yo me he leído el segundo libro y gran parte del tercero. Y la verdad es que, bueno, me gustó. Ya sabéis que yo no soy muy amante de la literatura fantástica, pero bueno, estaba bien. Y ya sabéis cómo es la estructura de los libros de Juego de Tronos, que es un capítulo para cada personaje y hay personajes que te gustan mucho y hay personajes que no te gustan nada y se hacen tremendamente aburridos. Por ejemplo, John Nieve. ¿Os gusta John Nieve? A mí la verdad es que en el libro no me gustaba nada. Eran capítulos que me aburrían mortalmente y todo lo que era la historia del muro y todo eso. Pero sí que es verdad que en la serie John Nieve tiene mucha fuerza, es un personaje muy chulo, que entretiene mucho y la verdad es que la presencia de él en esta última temporada ha sido fundamental y determinante y al final ha sido genial con ese El Rey en el Norte. ¡Ay! Eso tan emocionante del Rey en el Norte. Ha sido genial y nos hemos quedado con toda la intriga sobre quién es John Nieve verdaderamente. Por ejemplo, Bran Stark. ¿Os gusta? A mí es que me parece mortalmente aburrido tanto en el libro como en la serie. No me gusta absolutamente nada. Su historia me aburre muchísimo. De hecho, el autor en una de las entrevistas que ha hecho ha manifestado que es el personaje lo que menos le gusta, pero sí que más trabajo le cuesta escribir. Y a mí es que me costaba muchísimo leer los capítulos que iban sobre Bran y los capítulos... Y cuando la serie aparece la verdad es que se me hace pesadísimo, pesadísimo, pesadísimo. No sé a vosotros. Otra cosa que no me ha gustado de este episodio es que quizás, ya lo he dicho, se nota mucho que se han alejado del libro. Y no vamos a entrar en la discusión de qué es mejor. Si el libro o la serie o la película o el libro, porque es una discusión muy vieja y siempre vas a seguir ganando el libro. Porque el libro siempre es mejor. Siempre es más interesante y además, para mí el libro... Bueno, la serie o la película te marca lo que tiene que ser, qué cara tiene que tener Aria, cómo tiene que ser Sansa, qué cara tiene que tener Meñique, cómo tienen que ser los escenarios... Pero el libro es un infinito. Tú lo montas en tu imaginación y es infinito. Y lo haces a tu gusto. Y no tienes que ceñirte a lo que te están diciendo que tiene que ser. Por ejemplo, ¿habéis leído Juego de Tronos? ¿Visteis la Boda Roja? ¿Visteis la Boda Roja en la serie? ¿La leísteis en el libro? Es impactante la Boda Roja en el libro. O sea, es genial. Ese personaje tan estupendo. Y le agradezco al autor la ristra de personajes femeninos tan maravillosos que ha creado. Son geniales todos. Geniales. Además, son mujeres muy fuertes que no necesita que nadie vaya a ayudarlas. Ya se salvan ellas solas de todo. Son geniales todas. Y esa muerte de Katherine Star en el libro, el último pensamiento de ella es para sus hijos. Y dice, oh, Ned, nuestros hijos. Y ella piensa, se muere y se piensa que todos sus hijos están muertos. Pero es muy fuerte. O sea, sus hijos están vivos, todos. Menos el que está muriendo con ella allí. Es genial. Por eso os digo que el libro es maravilloso. Pero yo, por ejemplo, personajes como Aria, que en el libro me parece tan estupendo. Yo pensaba que en la serie Aria se merecía un desarrollo más amplio. Ha llegado a Braavos, la han instruido un par de capítulos. Y, pues bueno. ¿Y os habéis dado cuenta que en el último episodio, lo rápido que viajan los personajes? O sea, que en un episodio Aria está con una apuñalada en la barriga en Braavos y en el episodio siguiente está haciendo una empanada con los hijos de Frey. Es increíble. O sea, o Lord Varys también, que estaba con la Khaleesi y en el capítulo siguiente aparece en Dorne. Es increíble. Viajaba a la velocidad de vértigo. Eso no me ha gustado nada. Y luego, ¿recordáis el episodio en el que Tyrion se pone a meditar sobre que le gustaría vivir en un viñedo y acabar sus días en un viñedo? No le pega a Tyrion. Tyrion es un personaje sin fisuras, es un personaje fuerte, es un personaje sin debilidades. Y eso es lo que nos gusta de él. Esas reflexiones sobre la vida y dónde quiere acabar sus días, creo que sobran. ¿Era necesario seguir con la serie? Es verdad. La serie tiene legiones de fans y es necesario seguir porque todo el mundo está deseando saber y no parece que los libros vayan a terminar nunca. Pero ha sido un poco como prostituir a los personajes, un poco, porque al final vamos a leernos el libro. Si la serie le da un final a todo esto, vamos a leer el libro. Es como un poco raro, porque si ya normalmente tenemos los libros y vemos la serie, pero la serie va a acabar antes que el libro. ¿Merecerá la pena? No lo sé. No lo sé. Reflexiono mucho sobre el Juego de Tronos. ¿Os gusta el personaje de Jaime? Y con esto ya voy a ir acabando. Porque ahora es muy buena gente y nos parece estupendo y maravilloso, pero Jaime es mala gente. O sea, no os olvidéis que en la primera temporada cogió y arrojó a Bran por una ventana. O sea, lo dejó paralítico. O sea, que ahora Bran y está el pobre allí yendo para el muro, o Doran muerto lo está arrastrando, esa pobre chica ahí en medio de la nieve para llegar al muro, que bueno, no nos engañemos. Va a llegar al muro y la guardia de la noche ya no es lo que era, porque ahí en el muro ya quedan cuatro gatos. En fin, yo siento mucho porque es muy bueno Juego de Tronos, es muy buena la serie, son muy buenos los libros. Yo tengo una relación difícil con la literatura fantástica, pero ya os digo, muchos de mis amigos se han leído los libros, son muy fans de Juego de Tronos, seguiremos viendo Juego de Tronos, pero nunca le perdonaré al autor que se cargara Oberyn Martell y que solamente le viéramos tan poco en un libro. La víbora roja de Doran es un personaje maravilloso y se lo cargó del tirón. Eso es de mala gente, o sea, el autor es... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La semana que viene os prometo un vídeo cargado de libros. Esto ha sido todo por esta semana. Recordad que la semana será más fresquita de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Así que os advierto que este vídeo contiene spoiler tanto de la serie... ¡Aaah!